Excelentes noticias, el alcalde provincial de Alto Amazonas, Roy Saldaña, recibió la visita de la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paula Lazarte, quien estuvo presente en la instalación de una potente antena de la empresa Vitel que activará el tan esperado servicio 4G en el centro poblado de Nueva Reforma. Como Ministerio de Transportes y Comunicaciones estamos viendo las mejores formas para que de manera público-privada, en trabajo colaborativo, podamos llegar a más regiones donde ustedes lo necesiten. Cabe destacar que esta infraestructura forma parte del compromiso de la empresa Vitel por mantener un país mayor conectado. Hoy están colocando una nueva antena que garantiza la conectividad digital y de comunicación de toda la población de Alto Amazonas. En nombre de la provincia les agradezco. En el evento estuvieron presentes el director general de esta compañía y su director de la sucursal en Loreto. Asimismo se sumaron los congresistas Arturo Alegría, Carol Paredes, Cheryl Trigoso, Norma Warrow, Adriana Tudela y Alejandro Cabero. Además estuvieron presentes los regidores, el gerente subregional Johnny Escudero. Con esta innovadora tecnología tendremos comunidades y ciudadanos más conectados. Gracias. 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 Gracias.